Se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil arrancar de mi ese llanto y ahora la quiero cada día más y más La abandoné porque me fue preciso, ya se abandonó uno a la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar un amor que me comprenda, la otra la olvido cada día más y más Tú sabes mejor que nadie que me engañaste Que lo que prometiste se te olvidó Y sabes ausencia cierta que me engañabas Aunque nadie te amara igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno tú encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Diles que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno tú encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Oh, Tony Martínez Oh, Tony Martínez Oh, that's pretty funny Played again, wasn't you? Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todos te creías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿En dónde está tu orgullo? ¿En dónde está el coraje? Hoy que te encuentras solo mandigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que te veo acabado Qué lástima me das Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante ese gran amor La vida es la ruleta donde apostamos todos Y a ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Para este corazón No vuelvas a apostar Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todos te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿En dónde está tu orgullo? ¿En dónde está el coraje? Hoy que te encuentras solo mandigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que te veo acabado Qué lástima me das Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante ese gran amor La vida es la ruleta donde apostamos todos Y a ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar En una fonda chiquita Que parecía restaurante Me metí a izarme unos tacos Porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canina Pero más el que lo aguante Se me acercó una morena Que estaba re que tres piedras Oh boy Me dijo que se le ofrece Really? Puede pedir lo que quiera Alright Señor estoy pa' servirle De veras Aquí yo soy la mesera Alright No más mire aquella prieta Se me olvidaron los tacos Le di que traiga cerveza De pollo sirva dos platos Y usted se sienta conmigo Pa' divertirnos un rato Le pregunté eres casada Me contesto vivo sola Pero antes de que le siga Pero antes de que le siga Le se a tocar la vea nola Para escuchar los do neños Porque esa no toca sola No se ni cuantas tomamos Y hoy mi amiga la mesera El cuento es que hasta bailamos A punto de borrachera Cantamos la cucaracha Y creo que hasta la rielera Ya cuando se hizo de noche Le dije a que hora nos vamos Me dijo no chiquitito Me dijo no chiquitito En eso si no quedamos Pero si trae dinerito Hasta una porca bailamos Amor 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 DJ Nelson 99 El mago de la música Hace un año Que yo tuve una ilusión Hace un año Que se cumple en este día No te acuerdas No te acuerdas Que en tus brazos Me dormía Y yo inocente Muy confiado Te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz No vuelve ya Mi cariño Mi cariño Lo pagaste Con traiciones Me dejaste Solo crueles Decepciones Pero anda ingrata Como pagas Otro así Te pagará Un año Un año Un año Un año Un año Un año Hoy Y yo soy fuerte ¡Mámonos! En tus manos Pensé que conocí Que hubiera Una amor tan verdad Pero ahora Puedes dejarme Con un corazón Y lloronde Te críen De en ti Pero el tiempo Es justicia Y vengador A pesar de tu hermosura placentera Hoy te sobran muchos hombres que te quieran Pero hay más tarde, no habrá nadie quien se acuerde de tu amor El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachar de sentimiento Te quisiera yo borrar del pensamiento Pero es inútil que borracho más y más me dé acordar Hace un año que yo tuve una ilusión Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo amé tanto tiempo Hoy me acuerdo y me da sentimiento Sentimiento que me hace llorar Es rica y se llena de orgullo Yo soy pobre y tirado a noticio Te lo digo borracho o en mi juicio De otro amor como el mío no encontrará ¿Bueno, la semana? Pero creo que eso es el agradecimiento y mucho que estar deseando. Qué rica y se llena de orgullo. Yo soy pobre y tirado a dormir. En mi juicio, te lo sigo borracho o en mi juicio. Que otro amor como el mío no encontrarás. Que otro amor como el mío no encontrarás.